Nuestro proyecto nació para poner en valor el turismo y el campo y el aceite en la ciudad de Segorbe. La motivación que nos llevó a emprender en el mundo rural fue como la que creo de muchas familias españolas. Nuestro estrés de vida, nuestros trabajos hacían prácticamente imposible coordinarnos con la crianza de los niños. Personalmente para mí recibir el premio del Ministerio fue uno de los orgullos más grandes que he tenido nunca porque jamás pensé que viniendo del mundo que yo vengo y dedicándome a esto iba a recibir un reconocimiento no a nivel local, ni provincial, ni regional, sino a nivel estatal. Me gustaría agradecer al Ministerio de Agricultura el premio que me concedió en su momento porque al fin y al cabo son ánimos y que te hacen darte cuenta de que por muchas dificultades que haya si hay esfuerzo hay recompensa y te ayuda a seguir adelante.